Hueso colorado, nos vamos con un tema La segunda parte Del final de nuestra historia Para Maldito Paz Vámonos a bailar jóvenes La segunda parte, hermanas Díaz ¡Órale! Y dice Gracias a todo el Estado Constelación ¿Y eso qué es? Póngale de ahí Para la cherna y la pequeña asa Kimberly La cumbiandera El famoso Infana Imán y Manuel Uvas David La Habana de la Liverpool Budas, Budas Mario y Mario Junior Locos del barrio Goremano Jimmy Peluches De Guerra, Deixo Lunita, Lupe Bailelo El mamá son mochilas Y los caballeros de la mesa Cuadrada Cuadrada No redonda Y PB Comunicación Mañana es loco Nenas Destroye Lupita Carlos ¿Cómo dice? Voy a confesar Decir la verdad Don Paco La Bella Marlene No te he podido olvidar Lalo Viana Nico Wishing Record Luz Hermosa Chaparrita Cibernético Crucito Isabel Marchando atrás No quiero sanar Organización Organización de alto nivel Gracias Por habernos invitado Pulsa para recordar Publicidades Gas Chica Cumbiambera Chaparrita Hermosa Gracias El Fueganos Gracias por acompañarnos Te voy a llorar Producción de Cinti Chema Chiquilín Negro Chicas Forever Arboleras Lo Más Bella Toda la zona sur Si lloro de amor Es mi decisión Y elijo quererte Animal de Ovala y San Miguel La hermosa China Mi Ayana Sonideros chicanos Te ves Cato y Mario Todos los Budas De la libertad Hay amor Hay amor Mi destino La segunda parte Del final de nuestra historia Balas Lloronas Mi compadre Mario Mario Junior Gatito Miao Budas De la libertad Maldita Muy maldita Libertad Hermanos Díaz Hernández Fernando Y a confesar Decir la verdad El Chicharrín No te he podido olvidar La morena rumbera Y el tiempo está Chela Chelita Maldito Maldito Másquez Cholo Cholito Gasser Oscar No quiero sanar Primo Chilos San Andrés Luna Gasser Zorro Gavis Publicidades Gasser Gracia Producciones Indies Organización Está de sabor Organización Estar Hermanas Díaz Gracia Y bailongos Aluche Chamacos Drogos Puro Fantasma La vana De Tetela Pelu Paquito Chilango Mister Pato Tete Isabel Y Chanel Chanel Isabel Hermanas Díaz Asumiana Primo Cholo Machuco Luna Zorro Gasser Breire Esteban Yoke Llor Y llorar Llor 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 Y llorar Llor Llor Sevilla Zona Zona Conejos Canos San Diego Salicita Uro Fantasma Chicago Chicago Chico Chico Plus Nueva York Ángel 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 Mariana Lupita Todas las chicas hermosas para ustedes Gracias A ti también son Riggs Gracias a Don Paco Wishing Records Hoy en su casa Por todas las facilidades Producciones Indy Somos Hola Azul Gracias El Fusio Córrela No te he podido olvidar Chena Melonza No nos va a Chao Y el Tiempo Está Marchando Copete Escumbias No quiero sanar Niños de Grisal Otra vez César Isamor Evelyn Edwin Jimena Niños de Grisal Iván Chino Chucho Gracias Hermanos Vázquez De luches de guerra China Hermosa Gracias Te voy a llorar Un año quizá Y luego te vuelvo a recordar Un siglo después De Inolvidables Vuelvo a llorarte Con Vagones Enchunen Flamas Es mi decisión Y el hijo Quererte Corazón Te voy a querer Rapida Chuk Y va a descanse Y tú ya no estés Hay amor Hay amor Yo nunca te voy a olvidar Logos del barrio Este rubato De El mamá Logos del barrio Hongor Enano Santo Tomás Gracias Buenas noches Viene mi compadre Constelación 82 Quien queda con ustedes Viene mi compadre S